Páncer. Si no sabe qué es Páncer, pregúntenle a sus mamás o si usted ya tiene lea para saber qué es Páncer. Eran los tanques de guerra de la Segunda Guerra Mundial de Hitler. Páncer y cáncer son lo mismo. Y si Marte está ahí, ¡pum! el dios de la guerra está encerrado en el caparazón. Por eso a Marte no le gusta estar ahí. Lo llamo yo la tortuga ninja. De modo que, por favor, en esta época no dejen que se le salga el ¡pum! mal genio. Ni la agresividad, ni el acelere, ni la intolerancia. Porque sentados en su Páncer, ¡ta, ta, 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 ta! Claro, también hay que tener la cuenta que si ustedes están en un tanque de guerra, si sus emociones están bien resguardadas, nada los puede afectar. Todo le rueda como el animal de cáncer, que es el caracol, o la tortuga. Todo le rueda. De modo que no se dejen acelerar por lo que sucede en la vida.